Música Mambe Tidero Tamo se genguido, moque fo jaredo Kasoto se genguido, hanga mayunwe El Señor es el Señor que nos hagan, 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 que nos hagan. Isabela, amada guindu ya bien Isabela Amuda de tu amanas chisa mayumwe Kitulena gonda hanga mayumbo Damo sena guindu mo kefujiketo Kasoto sena guindu hanga mayumwe Damo sena guindu mo kefujiketo Kasoto sena guindu hanga mayumwe Kasoto sena guindu mayumwe Kasoto sena guindu hanga mayumwe Damo sena guindu mayumwe Kasoto sena guindu hanga mayumwe Oh, merci do, zidoni, bajani, koyoka Mama chetize, kaziki, ziki Hey, hey Jumus, mami Kasoto sena guindu mo kefujiketo Manga ga mamwe ningungi adengu Adengue Tegukukua kasalaja gineni Nagakala mo kabala kumoso kulula Damo sena guindu ye 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 Damo sena guindu hanga mayumwe Damo sena guindu ye 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 Kasoto sena guindu hanga mayumwe Ah, mama imbe Mariana mamama pasal Amuros, amuros Monakini Monsenda nindo duke di do Manasenda nilo amochete Mayelu nilo amochete Kishido Isamila ila, aleluya Mormo langa ga 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 sumenga Mormo yang nilo ameno Namila mi beginainu Mer något meguta Mumsenda nilo amochete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!